El espacio público es clave para la calidad de vida y el progreso de la gente. Por eso, estamos transformando la huella urbana del Atlántico, generando 500.000 metros cuadrados de espacio público para el disfrute de todos, a través de 50 proyectos priorizados. La meta es crear más espacios de recreación y convivencia en todo el departamento, tanto en los 22 municipios como en Barranquilla. Plazas en las que la gente se encuentre y comparta. Parques y escenarios deportivos en los que nuestros niños y jóvenes aprovechen positivamente su tiempo libre. Espacios que además impulsen el desarrollo turístico creando oportunidades y empleo. Trabajando en equipo con la Nación, hemos maximizado la inversión, llegando a 265.000 millones con los municipios a través de la habilitación jurídica de sus predios. Pero sobre todo, con la gente, para que cada espacio público intervenido sea el reflejo de sus sueños. En Baranoa entregamos la cancha La Primavera, la Plaza de la Ciruela y el Parque de Acceso al Cementerio. Mientras en ejecución se encuentra la cancha Salim Gacham en Campeche y las obras complementarias y el entorno de la nueva concha acústica en la sede de la Banda de Baranoa. En Barranquilla se encuentran en ejecución el tramo A del Parque Bicentenario que hace parte de la Fase 2 y la cancha de fútbol San Isidro. En Campo de la Cruz finalizamos el Parque Real de la Cruz, mientras está en ejecución el Parque Borges. En Candelaria se entregó el Parque Carreto, al tiempo que el Parque El Carmen se encuentra en ejecución. En Galapa entregamos el Parque Lineal Villaolímpica con su cancha de minifútbol, el Boulevard Jardines Villaolímpica, mientras que se encuentra en ejecución el Parque Norte Villaolímpica. En Juan de Acosta se entregó el Parque Ángel Alfonso Molina. En Luruaco ya fue entregado el Parque La Puntica y en ejecución está el Parque Cancha La Malanga Santa Cruz. En Manatí finalizamos y entregamos el Parque El Oasis. En Malambo se ejecutó un proyecto con un componente doble, el Megaparque Sur de Malambo y la cancha de softball Humberto Vázquez Otero, así como el mejoramiento de la Plaza Parque de Caracolí y el letrero de Bienvenida al Corregimiento. En Palmar de Varela ahora tiene mejor espacio público con el Parque Divino Niño. En Polo Nuevo se entregaron el Parque Nuevo Horizonte y se encuentra en ejecución la Plaza Parque Pitalito. En Piojó entregamos la cancha múltiple de aguas vivas y tenemos en ejecución el mejoramiento de la cancha de fútbol municipal. En Ponedera, con el sistema de regalías, se entregó el Parque Lineal Ponedera. En Puerto Colombia se finalizó y entregó la cancha de fútbol de Salgar, mientras que con el sistema de regalías, fontur y recursos propios, impulsamos el turismo entregando la plaza y el muelle de Puerto Colombia. En Repelón entregamos la Plaza Banda 20 de Julio y la Plaza Parque Hainz Olivo de Villarosa, mientras están en ejecución el Parque Cementerio de Repelón, el Parque Rotinet. En Sabana Larga se terminó la ejecución del Campo Bolívar y el Parque Divino Niño en Molinero, mientras la cancha de fútbol Isabel López está en ejecución. En Sabana Grande se entregó la cancha de fútbol El Libertador. En Santa Lucía se están ejecutando la cancha de fútbol El Progreso y la Plaza Parque de Algodonal. En Santo Tomás se entregó el Parque El Recuerdo y en Soledad la Plaza Municipal. Suán cuenta ya con el Estadio Víctor Danilo Pacheco, además del Parque La Virgencita y el entorno de la Universidad del Atlántico Sede Suán, cuyos paisajismos y ornamentación ya fueron ejecutados. En Tubará entregamos la cancha de fútbol Cuatro Bocas y avanzamos en el mejoramiento del Parque de la Iglesia del Corregimiento y la vía de acceso a la nueva cancha. Y finalmente en Uciacurí, también gracias al sistema de regalías, entregamos el Parque Mirador y el Centro de Desarrollo Artesanal, mientras la cancha de fútbol Chacanita se encuentra en ejecución. Con espacio público eficiente y de calidad, transformamos el departamento. Parques para la gente. Gobernación del Atlántico.